fin de día venimos yo voy a ir directo por el teléfono a ver donde esta ya ya vamos a ver donde esta hola cinto meches bueno me encuentro ahora el teléfono como se lo hayan llevado es que me rayo el teléfono bro lo han movido es que estaba por aqui no te acuerdas ah esto es cobre o que es? son las placas de cobre pero yo quiero extraer aqui informacion vamos regresa como estaba wow puto bicho vete interesante otra cosa se encuentra lo que es la tapa ajá y aonde esta ok vamos a guardar a ver si tiene pinta de ser romina venga venga esto es lo mejor de dia wow wow bro que el coche realmente estaba cerca en su momento que el coche realmente estaba un poco cerca en su momento que ya veo el camino por donde estuvo es que es una luz de coche es una luz de coche es que también aqui hay cosas de coche es una luz de coche es una luz de coche No puedo bajar. No puedo bajar. No puedo bajar. Podemos adentrarnos. ¿Hay algo ahí? No, hay mucho negro. Mucho negro. No puedo bajar. 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 Esto está quemado, me da un montón de cosas pisar ahí, venga, es que la tierra cruje, eso pasa también en mi pueblo, papel albar, no se, no tiene tacto el papel albar, si, tiene un poco, es que no es como el tacto el papel albar, no, yo si, yo si que lo veo, no es duro, aquí hay una cosa, que es esto, que es eso, plata dura aluminio, toca, esto si es aluminio, bueno, mira, aquí hay papeles, hay láminas, o sea, esto está pegado a esto, a lo mejor esto también es aluminio, pues, guardalo, rescatando un poco de aluminio, aunque no se ve, lo mío es, está pegado a esto, es aluminio, pero tiene pinza, guárdalo esto por si acaso, mira, aquí hay, aquí hay un poquito, hostia, es que hay, hay aluminio, eh, que hombre, es lo más metal, bro, es aluminio, no, guarda esto también, mira, si te cabe, si, si, cabe, Literally, ahora sí, estoy tan fijado, esta lista de güey, o queNotí es aluminio, ¿eh? Venga Y más Cuanta chamba Realmente cuando se empiece a ver el terreno Bastante oscuro Ahí dejamos Nos vamos Hombre está clarísimo Está clarísimo Ah bueno es verdad Está clarísimo Hola la domina para aquí ya ya voy a subir en el brillo ya ¡Gracias!